Realmente, como ustedes saben, el proceso de consulta popular sigue adelante. Nosotros estamos encaminados a la recolección de firmas para presentar al Consejo Electoral hasta la fecha que nos han determinado por parte del Consejo Electoral. Hoy, domingo, precisamente estamos aquí. Continuamos con nuestro proceso y así continuaremos hasta entregar en julio, que termina el plazo. Nosotros, le diríamos, estamos ya con las firmas, tenemos lo que el Consejo Electoral proporciona por ley. Ya tenemos esas firmas, pero no vamos a quedarnos ahí, vamos a continuar. Tenemos un mes más por delante y vamos a trabajar precisamente, coordinaremos el día de mañana con la reunión con todos los compañeros y ahí estableceremos un cronograma para trabajar en la parroquia de la Asunción, donde nos falta precisamente. Pero de tener las firmas, lo que determina el Consejo ya lo tenemos y vamos a avanzar mucho más. Nosotros no hemos estado obligando a nadie, sino más bien aquí juega la conciencia de cada persona, de cada ser humano para defender el líquido vital que es el agua. El agua es la vida para todos y más. No quisiéramos que el Cantón Girón de aquí a una década, qué sé yo, se quede sin el líquido vital y qué nos haríamos. Por eso yo más bien invito, valiéndome este medio de comunicación, que todos los jironeses de una vez por todas recapacitemos y sin obligado de nadie, sino más bien conscientemente, razonadamente, todos los jironeses pensemos que por el agua vivimos. El agua es líquido vital, el agua es vida para nuestros campos, para nuestra producción, para nuestros animalitos. Porque yo vuelvo y repito, yo estoy al frente como presidente de los sistemas comunitarios no más de seis meses, pero el proceso para encaminar una consulta viene más de ocho años. Desde el 2008 se ha pedido, en el 2012 recién se conoce y en el 2014 recién se aprueba. Dos años y algo más para que nos entreguen los formularios. Pero, ¿cuál sorpresa es el boicot por parte del oficialismo que a los cuatro días les entrega por parte del Consejo Electoral los formularios para ir, las contrafirmas, precisamente para boicotar? Yo hablo claro y les digo que realmente Jiron sí se merece más respeto. Si a nosotros nos demoran dos años y algo más y a ellos cuatro días, realmente eso es para llamar la atención. No estoy de acuerdo, se deben medir con la misma vara a todos. Que realmente, mientras nosotros luchamos por la consulta popular de la jurisdicción de Jiron, en cambio la contrafirma de parte de los promineros, que ellos abarcan el Cantón Santisabel, San Fernando, Jiron, y así sucesivamente. Entonces ellos van a encaminar. Mientras nosotros respetamos, ellos avanzan mucho más para ellos, no hay respeto ni jurisdicción. ¿Este día han coincidido justamente ambas propuestas? Realmente eso es la confusión de la gente. La gente, ¿qué es lo que está diciendo? No sabemos a dónde mismo, porque todos no sabemos si a dónde podemos ir a firmar, porque realmente acá nos confunden. Y eso es lo que precisamente nosotros hemos estado denunciando a los medios de comunicación. Tiene que estar claro. Nosotros estamos en defensa de Quinzacocha. Nosotros estamos en defensa de la vida y un derecho otorgado por el Consejo Electoral. No estamos haciendo a manera nuestra, antojo nuestro, sino más bien dentro de los procesos legales que encamina la misma Constitución.